Hola niños, hoy vamos a trabajar patrones, patrones de sonido, patrones visuales, patrones con gestos y movimientos. Así que vamos a estar muy atentos para poder entender lo que vamos a hacer. ¿Vamos allá? Bien. Entonces les voy a explicar lo que son los patrones, que son un grupo de elementos, movimientos o sonidos que yo utilizo de modelo para formar una serie. Recuerden, estamos aprendiendo los patrones. Acá tenemos un ejemplo de una canción donde contamos y trabajamos patrón. El patrón del movimiento. Hombro, cabeza, rodillas. Hombro, cabeza, rodillas. Hombro, cabeza, rodilla. Hombro, cabeza, rodilla. Hombro, cabeza, rodilla. No te olvides de los pies. Esa es una canción donde yo utilizo movimientos de patrón. Otra forma de patrón es los sonidos de los animales. Guau, miau. Tengo dos figuras y ese va a ser mi patrón que yo voy a ir repitiendo a través de la secuencia. Guau, miau. Guau, miau. Guau, miau. Mi patrón será guau, miau. También podemos repetir sonidos del cuerpo. Achis, 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 achis. ¿Qué vendrá después? La tos, luego viene el estornudo y finalmente viene la tos. Y así formo una secuencia con el patrón achis, estornudo, achis, tos. También tenemos patrones con los movimientos con nuestro cuerpo. Toco la cabeza, aplaudo. Toco la cabeza, aplaudo. Luego viene, toco la cabeza y luego viene, aplaudo. Mi patrón es toco la cabeza y aplaudo. Y lo voy repitiendo para formar una serie. También tenemos acá otro ejemplo. Estiro los brazos, salto. Ese es mi patrón. Lo repito. Estiro los brazos, salto. Y luego, ¿qué viene después de saltar? Estiro los brazos. Y luego de estirar los brazos, salto. Entonces, fui repitiendo el patrón. Estiro brazos, salto. Estiro brazos, salto. Estiro brazos, salto. También lo podemos hacer con figuras de cualquier forma. En este caso tenemos frutas. Manzana, plátano. Ese es mi patrón. Lo repito y digo manzana, plátano. Y después del plátano tendría que poner la manzana y luego el plátano. Bien, con las figuras de caritas contentas y caritas tristes, también podemos hacer una serie con el patrón carita contenta, carita triste. Lo vuelvo a repetir y digo carita contenta, luego carita triste. Lo vuelvo a repetir y digo carita contenta y luego carita triste. Con el patrón carita contenta, carita triste, formé una secuencia de imágenes. Tenemos patrones también de colores. Acá tenemos el color azul y el rojo. Luego pusimos el azul y el rojo. Y podemos entender que este es un patrón de colores. Con el color azul y el rojo como patrón que se va a ir repitiendo varias veces. Azul rojo, azul rojo. ¿Qué viene después del rojo? Viene el azul y después del azul viene el rojo. Muy bien. Luego tenemos también globos. Globo rojo, globo amarillo. Globo rojo, globo amarillo. ¿Cuál es mi patrón? Es el globo rojo y el globo amarillo que lo voy a repetir diciendo nuevamente globo rojo y amarillo. Y ahora tengo los dos globos ahí solitos. Y vamos a pensar. ¿Qué viene después del globo amarillo? Viene el globo rojo. ¿Y después del globo rojo? Bien. Viene el globo amarillo. Y así fui repitiendo mi patrón, que era el globo rojo y el amarillo, encerrados en un círculo. Y formé una línea, una secuencia. También tenemos patrones con formas. Ustedes conocen esas formas. Círculo cuadrado. Luego viene círculo cuadrado. Y después para completar la serie con este patrón, vamos a poner nuevamente círculo y cuadra. Muy bien. Abajito tenemos corazón, estrella. Ese es mi patrón. Sigo corazón, estrella. Y vuelvo a repetir corazón, estrella. Listo. Entonces, esos son los patrones, que son modelos que vamos repitiendo para formar una secuencia. Ya chicos. Hoy aprendimos entonces los patrones. En este caso hay lego. Lego amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde y amarillo, verde. Y luego tenemos muchas cosas que podemos trabajar. Podemos trabajar con cosas de la casa. Podemos trabajar con frutas. Podemos trabajar, como hoy día, con cubiertos. Cuchara, tenedor. Cuchara, tenedor. Cuchara, tenedor. Podemos practicar con movimientos. Salto, me siento. Salto, me siento. Salto, camino. Salto, camino. Podemos trabajar con sonidos. A, e. A, e. A, e. A, e. Podemos trabajar con sonidos de animalitos. Miau, muu. Miau, muu. Miau, muu. Y todo eso son los patrones. Voy repitiendo un patrón, dos o tres sonidos, movimientos o figuras para formar una serie. Ya chicos, espero que hayan recordado todo lo que vimos hoy día en nuestra clase. Y con este video van a quedar mucho más contentos y van a entender mucho más todo el contenido de patrones. Un besito. Chau, chau.